Hola que tal, como estan? Para el video del dia de hoy Les cuento, bueno, primero que nada Perdonen la bulla, ok? Quiero agradecerles de corazon por todo el apoyo que le han dado Los ultimos dos videos que subí a mi canal Son los dos videos como que muestran Que es lo que quiero hacer aca en esta plataforma Como quiero mostrar mis videos Por ahi que voy a seguir puliendo el contenido La forma de grabar, la forma de contar las cosas Pero por lo pronto Esos ultimos dos videos que he subido a este canal Son un buen esqueleto para saber que es lo que se viene De ahora en adelante por aca Ahora les cuento que estoy aca nuevamente en Medellin Para ustedes es como si nunca me hubiera ido Pero realmente enamorado Enamoradisimo de la ciudad Que creían que iba a ser alguna chica No se paro aca, no me digas que Clarita Realmente solo duré 7 dias en Lima No pude mas, me quise volver para poder seguir grabando contenido por aca Siento que hay demasiadas cosas por explorar Hay demasiadas personas que me pueden ayudar a hacer contenido Y asi mismo ustedes saben que aca esta Clarita La chica del video de Notepic Y de hecho estoy yendo a almorzar con ella en este momento Aca en Medellin hay mucha cultura por la comida peruana A la gente le gusta un monton Y hay varios restaurantes de comida peruana aca Estuve preguntándole a mis amigos Sobre cual restaurante peruano es el mejor Porque hay varios Y todos llegaron a la conclusión de que este restaurante peruano llamado Cusco Es el mejor de todos Asi que he venido aca al mall de las palmas Es aca una de las avenidas mas principales de Medellin Y tienen comida de todo el mundo Entonces ahora nada mas me queda esperar a Clarita unos minutos Y de ahi vamos a ver que es lo que puede haber en este restaurante Y a ver que se cuenta Clarita en estos días que no he estado por aca Ahora paréntesis Tambien ahora despues de comer con Clarita Voy a ir a su departamento a conocerlo Pero la verdad es que voy a ir porque la vez pasada que vine a Medellin Hace como dos semanas Conocí a un chico que era super fanatico de Notepiques De hecho un roommate de Clarita Asi que le he traido un polo de Notepiques Yo se que hasta ustedes estan como locos por estos polos Le he traido un polo de Notepiques para Jaime Se llama Jaime No sabe obviamente es una sorpresa Asi que ojala que le guste Y ojala sea su talla tambien Pero bueno por ahora de nuevo a esperar Como en el video de Notepiques Clarita siempre llegando tarde A ver Y aqui esta la tardona Como esta Clarita? Trato sin verte Que tal Lenda? Perdón por llegar tarde Yo siempre digo tarde Ay si me consta Lo que no se hace esperar Bueno ya llegó Clarita Nos hemos pedido un lomo saltado y un risotto Que tal esta la comida peruana Clarita? Me encanta A pruebas Cusco? Si? Si Es mi primera vez viniendo Tu ya habias venido a este restaurante? Si porque hay en Barranquilla y en Cartagena En Barranquilla y en tu ciudad? Si claro es muy famoso Osea ya habias comido alla tambien Para los que no se si se acuerdan Si vieron el video de Notepiques Clarita ya habia ido a Peru Si A donde fuiste en Peru Clarita? Fui en comer asi en Lima Amor a Mar me encanto Y en Cusco como restaurantes muy tradicionales Provelo muy salteado que es espectacular Me encanto toda la astronomia Ya quiero volver Escuchame Y fuiste a Machu Picchu tambien? Si fui a Machu Picchu Tambien me encanto mucho la experiencia Es super alto En verdad pensé que me iba a cansar mucho Pero no Y es muy bonito Se siente como Tu llegas Y es como otra energía Con tu tranquilidad Tu sientes como otra aura Me encanto Seria brutal de repente Hacer un viaje a Machu Picchu Para el canal No se si te animarias? Me encantaria claro Mira aqui la pongo en compromiso Si me invitan Yo voy Quieren que vaya a Machu Picchu Quieren que vaya a Lima A ver dejen en los comentarios de este video Si vamos a Clarita a Machu Picchu Gente voy a cotorrear ahorita con Clarita unas cosas Vamos a comer buenazo Y de ahí vamos a verlo a Jaime Como ya les dije Para entregarle su polo Y a ver que reacción nos da En verdad Jaime lo admira mucho Y esta super contento De que lo vaya a ver Entonces vamos a darle la sorpresa Bueno entonces Para los que vieron el video de Notepiques Ya conocen a Jaime Ahora también lo están reconociendo acá Y bueno Jaime comentó De que tu veías Notepiques Hace un montón de tiempo Hace muchísimo No solo Notepiques Sino bastantes canales contemporáneos A ellos Como Fede, Escabeche, etc Todos ellos Total Ahora que fui a Perú Ya le conté a la gente Que me fui una semanita Te he traído un t-shirt de Notepiques Que no lo tiene nadie No lo vendemos Ni siquiera solamente se lo regalamos A nuestros amigos Así que a ver Quiero ver tu reacción Espero que te quede hermano Espero que te quede Pero es como te digo Muy exclusivo Nadie lo tiene Más que nuestros amigos Uy Está brutal Y de negro Sí, claro Me queda perfecta No, que brutal Espero que te guste De verdad Espero que te guste Sí, gracias por este detalle Que duro hermano Que brutal, de veras Gracias por el apoyo De verdad Es lo mínimo que podemos hacer A la gente que nos ha estado peleando Y bueno Increíble conocerte Y saberlo ahora A primera mano No, a ti A ti por Por este gran regalo Y que no lo vendan Y que yo sea privilegiado Él es el primero en Colombia Entenderlo Gente en Minseran Lo voy a hacer subastante No, no hermano Él es muy inteligente Gente No, pobrecito Va a estar investigando Ah, escúchame ¿Cuál es tu Instagram hermano? Arroba Jaime Domínguez Col Jaime es un gran chico gente A sus 19 años Ha hecho muchísimas cosas Y no solo eso Sino que ahora va a ser youtuber Así que También voy a dejar tu canal En la descripción de este video Muchísimas gracias Para que la gente pueda ver De primera mano A ver qué es lo que va a estar subiendo Pero nada hermano Una cosa más Obviamente Una cosa más antes Así como tú también Enseñas a las personas A poder sacar su mejor potencial Yo te voy a hacer Una pequeña clase rapidita De YouTube Uy, sagruta Leí eso Muy rápido ya Y solamente te voy a enseñar Lo más importante yo creo ¿Ok? Ok Vale Como le está diciendo a Jaime Él es experto en ayudar personas En su rubro Yo lo voy a ayudar ahora Como una especie de iniciación Le voy a contar lo que es El clickbait Ustedes saben que a mí me encanta Hacer clickbait Toda mi vida lo he hecho Y lo voy a seguir haciendo Así la gente media que no lo haga El clickbait es como Cuando ponen un título En un video de YouTube Que dice como No sé Me lié con mi prima Y salió mal Y la miniatura del video La foto es como algo súper así ¿Qué se dice? ¿Morboso? ¿De repente? ¿Morboso? Entonces la gente entra como loca Porque a veces los youtubers Optan por ni siquiera Apostar por el contenido Si no apostar por el clickbait Y la miniatura Y el contenido es lo secundario Más que nada importa Como el título y la miniatura No es el caso de lo que yo quiero Por favor No vayan a malentenderme No es el caso de lo que yo quiero transmitir Porque de hecho Como les he dicho En estos videos que estoy haciendo Quiero transmitir muchísimo valor agregado Muchísimas cosas buenas Y yo seguro que tampoco Jaime lo va a hacer en su canal Por supuesto Pero mira Te vamos a dar un ejemplo De clickbait también para la gente Para que puedan entender ¿Ok? Mira Clarita Ven acá un segundito ¿Tú has entendido Lo que he dicho ahorita? Más o menos Sí, claro Ok Vamos a hacer un clickbait Para este video Que se va a llamar Mi nueva novia colombia ¿Tan normal? Claro Vamos a hacer una miniatura En la cual le llaman Estar un beso en el cachete Y vamos a poner ese título Y vamos a ver Cómo reacciona la gente Puede ser un buen experimento De pronto este video Se va al millón de vistas Nada más por la miniatura Una estrategia digital Vamos a hacer El thumbnail La miniatura ahorita Y ya después Cuando estén viendo este video Y estén viendo esto Pueden entendernos De que es un experimento Tranquilo ¿No estamos vendiendo humo? ¿O sí? Es clickbait Pero si quieren no es clickbait De pronto sea realidad Me están dando esperanzas Clarita Bueno, nunca sabe Ya Clarita Ven Por lo general La gente saca screenshot Al video Así que vamos a hacer Un video Para poder sacar El screenshot después ¿Ok? ¿Dónde nos podemos poner Un lugar bonito? Ahí está bien Ya tienes que hacer Lo tuyo Clarita Ya sabes Pero bueno Ahora ya me despedí De mis amigos Y me estoy yendo A Provenza Que es una parte Acá de Medellín Que no he grabado Que quiero mostrarles Que es una parte Muy bonita Muy turística Y con un montón De tiendas Porque quiero ver Si puedo comprar Unas cositas Y de ahí ya me voy Para el departamento Y bueno Como pueden ver Ya estamos acá En el barrio de Provenza Bueno Por todos los locales Que les he mostrado Ahora en los birros Un dato interesante Sobre este lugar Me voy a matar Disculpa Un dato realmente interesante Sobre este lugar Es de que Provenza Era un lugar silencioso Tranquilo Cero que ver Con lo que es hoy en día Lleno de tiendas Lleno de restaurantes Incluso esta zona de Medellín Se hizo alrededor de una iglesia Para que vean Como ha cambiado Durante estos Últimos años Y como el turismo También de hecho Ha aportado Para que Provenza Sea lo que es hoy en día Un lugar Con muchísima vida Alrededor Nada que ver Con el barrio silencioso Que solía ser En un comienzo En fin Me he venido por acá Porque hay una tienda Que me gusta Que de hecho Ya he venido Varias veces No solamente En esta vez Que he venido Sino también La vez pasada Que vine acá A Medellín Hace unas semanas Y quiero comprar algo Pero no va a ser Para mí esto Que voy a comprar Sino que lo que sea Que vaya a comprar Lo voy a sortear A algún afortunado Que esté viendo este video Bueno hermano ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás mi bro? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Escúchame ¿Qué ves que nos estamos viendo? ¿Ya la quinta vez? Ya esto es como La quinta vez Que nos estamos viendo Por acá y parchan Hermano Tú te llamas Asura ¿Cierto? Asura Asura es una tribu De aquí De Colombia De las regiones indígenas ¿Y así cuánto tiempo Trabajas acá en la tienda? No, yo trabajando mucho tiempo Con DJ Poppe Bueno, está la tienda DJ Poppe Eso es lo que les quería contar Gente Esa tienda es una persona Muy reconocida acá en Medellín Que yo la verdad No tengo en mente Su trayectoria completa Pero acá Asura Nos puede contar un poquito más Que DJ Poppe Es el DJ DJ Balvin Desde sus comienzos Es un DJ con mucha trayectoria Tiene proyectos muy grandes Como esto Que es la tienda 574 Lab Aparte de eso Tiene 574 Studio Que es una multitud de artistas A los cuales se le está apoyando Y acá manejamos toda la línea Como para mantener Los artistas bien frescos Como con cosas exclusivas Esa es la idea Como de la tienda Mantener a todo mundo Como actualizado En el sistema de la moda Y con prendas muy colombianas Desde México También cosas americanas Pero la fuerza grande Es como que se vistan Como con las cosas colombianas Ok, o sea Acá apoyan bastante El emprendedor colombiano Claro que sí O sea, ahí manejamos estilos Diseños, todo Hacemos Por ejemplo Mira esta prenda Esta prenda es un homenaje A los jugadores De baloncesto De la selección de Colombia Entonces Hacemos como este tipo De referentes Y los marcamos Como con el tap De la línea De la tienda Y la idea es que Que la gente se identifique Con Colombia mucho Ya tenemos Una gran experiencia La marca Plains Con New Era Colombia Esto de Plains ¿De quién es precisamente La marca o cómo es? Esta marca en estos momentos Es del rapero JC Ok JC JC Ok Entonces Se llega a un acuerdo con él Y hacemos una colaboración Super gigante Con una gorra de allá Que es muy reconocida Y es un artista super grande Y le ponemos Colombia Entonces es Una cosa Qué duro No sabía esto Qué duro de verdad Bueno, muchas gracias por la aplicación Voy a chequear A ver qué le puedo llevar A mis seguidores A ver qué le puedo comprar Y ahí te pasa la voz Lo que lleve de aquí Es pura grasa Como decimos aquí Bien hermano Bien fueda Chévere hermano, gracias Y yo sé que acá Hay bastantes amantes De la música Bueno, el reggaetón Y la música urbana en sí Miren toda la colección De J Balvin Que tienen acá De su álbum de colores Tienen el polo blanco Rojo Tienen esta polera Que es verde Que también brutal Con el símbolo de Murakami Hay algo también Súper chévere Que son estos t-shirts De Metallica Miren esta locura gente Metallica con J Balvin Original 100% original Acá en 574 Ya saben que A toda la gente allá de Perú Que quiera llegar aquí a Medellín Tienen que llegar a 574 Siempre tenemos Las prendas originales Bad Bunny J Balvin Karol G Gente, chequen ese polo Por ejemplo Que venden acá Del tour de Bad Bunny ¿Cierto? Sí, ese es el último tour De Bad Bunny ¿Y este cuánto lo tienen acá Este polo? Ese está en 250 mil Estamos hablando de 65 dólares Más o menos Ok, ok, ok Wow Y también tienen este Este como bootleg De Louis Vuitton Sí Parece No es como Un estilo de ese lado Pero eso también es de México No gente De verdad que sí Que esta es de mis tiendas favoritas Debe ser mi tienda favorita Acá en Medellín Para haber venido ya Siete veces creo Les tengo una idea A ver si las voy a comentar Ahora que me vaya a caer A la tienda A ver si les parece Por lo pronto hermano Yo creo que me voy Por la gorra esta negra De Jay-Z Con colaboración Con 574 Con 574 Y a ver que afortunado Seguidor se lo lleva Que se lleve eso Se está llevando Es un tesoro Porque eso Es una prenda Muy muy exclusiva O sea Esto se sacó Muy poquita referencia Si le digo mentiras Estoy diciendo No tengo sino Máximo dos unidades De esto O sea Esto ya se desapareció Que duro Listo hermano Muchísimas gracias Provo Chévere Una Siempre es un gusto verte Lo mismo Cualquier cosita Me escribes por ahí Por 574 Y estamos ahí Dale hermano Gracias Cuídate Y bueno como vieron Acá tengo el gran premio Literalmente es una gorra De Jay-Z En colaboración Con la gente de 574 Que es una tienda Como ya lo vieron Súper exclusiva Y la única dinámica Es de que compartan Este video En cualquier red social Llámese Facebook Instagram Twitter Lo que sea Y me manden una captura A mi Instagram Como constancia Que lo están haciendo Y yo voy a escoger Al azar A alguien que me mande Las capturas Para poder llevarle Esta gorra A su casa Literalmente Como les digo Hasta lo bueno Tiene final Me voy a despedir Con esta vista Increíble Acá en el departamento De Basti ¿Dónde está Basti? Ya llegué Gente ¿Se acuerdan de Basti? Del último video No te piques ¿Cómo está gente? Hermano Cuéntales un poquito ¿Qué es lo que se viene Ahorita en el siguiente viaje? Ah Bueno 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 Ya me voy acá Con Roberto De viaje Nos vamos a Ecuador Va a estar viajando Conmigo ahora En unos trips De Les pidieron música Electrónica Y a contenido Ya saben Que yo soy peruano Perucho aquí Estoy viajando Por bastantes lugares Representando al Perú Toco música Electrónica Como ya saben Y nos vamos Con Roberto Ahora Para Ecuador A Losbich Montañita Es la 30ª discoteca Más dura del mundo ¿Cierto? Si, si, si Ahorita la número 25 Que toda la gente acá Que me ha estado pidiendo Contenido de música Electrónica Que mejor Que hacerlo O sea Ya ellos son peruanos ¿No? Pero que mejor Hacerlo de la mano De otro peruano Claro Exactamente Y no tener que traer Un DJ de acá O de otro país Exactamente Y ahora voy a tocar Con un DJ No sé si han escuchado Busquenlo muy gente Se llama Waf Un DJ británico Que es súper famoso Es muy duro Es mi hermano Yo lo conozco Hace como 10 años Vamos a ir con Roberto Para diferentes lugares Espero que les guste Vamos a tratar de pasarla bien Y tratar de hacerlo Todo lo más perucho En todos lados Que duro Gente Espero que estén listos Para los videos de Ecuador Porque va a ser una Fucking locura De verdad Y la mano de este loco Ya saben Ya se lo van a gozar ahora Ya se lo van a gozar Vamos a hacer un culo Vamos por ahí Real life shit Vamos a ir por allá Pero en fin Quiero agradecerles Por todo el apoyo Que me están dando en los videos Gracias por apoyar este video También si es que te gustó Deja por favor tu like Tu me gusta Ahí abajo También suscribe a este canal Y activa la campanita Porque como les digo Este canal es como si fuera nuevo No le llega la campanita a nadie Así que por favor Cuando te suscribas Activa la campanita Para que te pueda llegar Una notificación Cada vez que suba un video Si es que tienes recomendaciones Para videos O si te gustaría Que haga algo en particular Déjalo acá abajo En la caja de comentarios También déjame acá abajo En la caja de comentarios Vaga la redundancia Que fue lo que más te gustó Del video Y no se olviden De la dinámica Para poder ganarse la gorra Tan increíble Que les he comprado Jaime te mando un saludo No se olviden De checar su canal En la descripción Gracias por apoyarnos Espero que te guste El t-shirt que traje Y ahora si sin más Me despido Como les digo Con esta vista increíble Cuídense mucho Nos vemos en un video En un par de días O no se cuando Pero nada Chao